Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud, por los difuntos. Amén. 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 de Eliseo muestra el poder de Dios, pero también su confianza en que Dios no dejará que sus hijos mueran de hambre. Él no quiere pan para sí mismo, ni para guardar, sino para compartirlo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros de Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acércanos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros de Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros de Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros conocida. Se dio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este 17º domingo, 17 del tiempo ordinario Nos ponemos como siempre en las manos del Señor, escuchamos su palabra Que nos llama siempre a la conversión, a hacer este camino de Dios, este camino de santificación Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos oh Padre Padre, Dios y Rey Celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria al Señor Eres cordero de Dios Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas Nos ofreces tu amor Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Tú solo Santo y Señor Tu Jesucristo Tu Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria en la tierra Gloria en la tierra Oración De tal modo Que ya desde ahora Podamos adherirnos a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Segundo Libro de los Reyes Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días llegó un hombre de balsa alisá Trayendo el pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo Veinte panes de cebada y grano recién cortado en una alforja Eliseo dijo Dáselos a la gente para que coma Pero su servidor respondió ¿Cómo voy a servir esto a cien personas? Dáselos a la gente para que coma Replicó él Porque así habla el Señor Comerán y sobrará El servidor se lo sirvió Todos comieron Y sobró Conforme a la palabra del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Que todas tus obras te den gracias Señor Y tus fieles te bendigan Que anuncien la gloria de tu reino Y proclamen tu poder Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Los ojos de todos esperan en ti Y tú les das la comida a su tiempo Abres tu mano y colmas de favores A todos los vivientes Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes El Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todas sus acciones Está cerca de aquellos que lo invocan De aquellos que lo invocan de verdad Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Hermanos Yo, que estoy preso por el Señor Los exhorto a comportarse de una manera digna De la vocación que han recibido Con mucha humildad Mansedumbre Y paciencia Sopórtense mutuamente por amor Traten de conservar la unidad del espíritu Mediante el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo Y un solo espíritu Así como hay una misma esperanza A la que ustedes han sido llamados De acuerdo con la vocación recibida Hay un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Hay un solo Dios Y Padre de todos Que está sobre todos Lo penetra todo Y está en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús atravesó el mar de Galilea Llamado Tiberiades Lo seguía una gran multitud Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos Se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos Al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba Porque sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió Doscientos denarios no bastarían Para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan Uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió Háganlo sentar Había mucho pasto en ese lugar Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados Lo mismo hizo con los pescados Dándoles todo lo que quisieron Cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada Al ver el signo que Jesús acababa de hacer La gente decía Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey Se retiró otra vez solo a la montaña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos en este domingo décimo séptimo del tiempo ordinario Escuchamos estas hermosas lecturas que nos acompañan La primera lectura del libro de los reyes Cómo aparece este hombre de Bal Salizá Que trae al profeta Eliseo le trae un poco de pan y le dice Bueno reparte a todos Claro hay un poco parece de falta de generosidad ¿Verdad? Para entregar, para dar Sin embargo le dicen No, es mon garuato Es mon garuato yugra O me van yugra O me van yugra Es interesante ¿Verdad? Y esto mismo es lo que nosotros encontramos también aquí La acción de Jesús Y hay muchos elementos que nosotros podemos mirar Antes que nada Esas personas que están sedientas y hambrientas de Jesús Aquí nos dice que justamente Jesús atraviesa el lago Atraviesa el mar Significa un Jesús que atraviesa las dificultades Que está por encima de las dificultades El cura a los enfermos Jesús que se pone en oración siempre Sube a la montaña Y sobre todo dice Y se sentó allí con sus discípulos Eso es interesante también No se olviden que el sentarse en la Biblia Significa ser maestro Enseñar El catedrático El que tiene una cátedra El que se sienta Y da entonces las enseñanzas Y aquí viene lo elemental Cuando ve a esta gran multitud Jesús que le dice ¿Verdad? A Felipe ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Y esto dice Él decía para ponerlo a prueba Porque sabía lo que iba a hacer Entonces Esta es una pregunta retórica también para nosotros Si somos o no somos generosos Jesús nos pregunta y nos dice Para que tengan lo necesario en la vida Quiere decir Cada uno de nosotros Queridos hermanos Va ofreciendo algo a sus hermanos Va ofreciendo algo En tu familia Papá Que le da a sus hijos Pero no solamente el pan Sino que le da la propia vida La generosidad La mamá La familia ¿Qué es lo que damos a nuestros hijos? Le damos verdaderamente ese cariño Ese amor de familia De padre De madre De hermanos Todos estos elementos son muy importantes Que tengamos en consideración Con esta pregunta Que nos está diciendo Cuando le dice justamente ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Le dice Jesús A Felipe Para que podamos darle ese pan Ese alimento Esa fuerza que proviene de Dios ¿Desde dónde nosotros Sacamos esa fuerza de Dios? ¿De dónde compraremos? ¿De dónde conseguiremos Ese alimento? ¿Será que es verdaderamente Dios El centro de nuestra vida? De donde nosotros compramos Es decir De donde nosotros adquirimos De donde nosotros tenemos la fuerza Para después dar alimentar Aquí ya se ve Ya la falta De entendimiento De parte de Felipe Doscientos denarios No bastarían Para que cada uno pudiera Comer un pedazo de pan Es decir Confiamos mucho Simplemente En los números Los básicos Y elementales Nuestros De acuerdo a nuestros criterios No bastarían Incluso Cuanto más pensamos ¿Verdad? Entonces Pero de una forma Solamente humana Siempre decimos No bastarían No bastarían Y evidentemente Que el aspecto humano Nunca 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 Bastará Para alimentar Nunca Bastará Para fortalecer Nunca Bastará Para satisfacer A los demás Y entonces Es interesante Aquí aparece El otro discípulo Andrés Hermano de Simón Aquí hay un niño Que tiene cinco panes De cebada Y dos pescados O sea que ya hay algo Por lo menos Pero cuando Va a ser Cuando Ya hay Señan De Cuando Tembrema Lleva Y se hace Luego la pregunta Viste que estamos Con criterios Humanos Criterios Muy egoístas Criterios Nuestros Y entonces Le dice ¿Qué es esto Para tanta gente? Y Jesús Sin embargo Les dice No Háganlo sentar Se sentaron Y eran unos Cinco mil Hombres Queridos hermanos Aquí cuando está Diciendo justamente Cinco panes Y dos pescados Nos está hablando Con este número Tan interesante De la cabalística Numérica Bíblica El número El número cinco Justamente quiere decir Generosidad Este niño Tiene cinco panes Las criaturas El niño puede Por sí No tiene Maldad El niño Es muy abierto El niño ¿Verdad? Y por ejemplo Recuerdo Así con algunas familias Con quien me reunía Una vez Yo les proponía Les decía Yo tengo ahí Algunos chicos Niños pobres Por ahí Etcétera Niños Y yo conocía A esos otros niños Que prácticamente No tenían nada ¿Verdad? Entonces les decía Ya vos llegas a mí ¿Verdad? Para que puedan compartir No No Nosotros en todo caso Padre Podíamos oír Cómo ayudarle Qué cosa le podíamos Dar Aquí 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 A veces Entonces O sea El relacionar ¿Verdad? Es tan difícil La generosidad Es tan difícil Soy generoso Pero ¿De qué manera? Te doy el pelo Pescado Pero no me moleste Mosquito Te doy eso Pero no me molestes ¿Entendiste? Entonces Esa actitud Es la que El evangelista Juan Cuando está predicando A su comunidad Quiere evitar Esto es lo que Él quiere hacer Desaparecer Como he conocido También Y eso sí que Me ha llamado Mucho la atención Familias Que verdaderamente Pudientes Familias Muy buenas Pero muy generosas Verdadmente Con toda la familia Con todos los hijos Oye Con gente Trabajando ¿Verdad? Es interesante Es interesante Pero ese fue Nuestro chip Algunos de nosotros Lo hacemos Creer Criar Los criamos Los educamos Dentro de una botella ¿Entienden? O dentro de un globo ¿Entienden? O sea Que no luego Que no luego De afuera Pero sin embargo Nuestra vida Pues tiene que ser Ese encuentro De fraternidad Por eso es que Nuestro mundo Siempre De cierta forma Se hacen Separaciones ¿Verdad? Y después Claro que van a venir Los políticos Y van a venir La otra gente Y se van a aprovechar De esta pobre gente ¿Verdad? Porque nosotros No hicimos lo nuestro No hicimos entonces No le dimos Las herramientas Las capacidades A estos que necesitan Para que puedan También ¿Verdad? Levantarse A mucha gente Que se aprovecha Justamente Porque son egoístas Y se quieren Enriquecer a sí mismos Necesitan Y quieren Que cuanto Mañan de tabu Y claro Mejor Pongan de tabu Entonces yo Me pongo por encima Es como decir En el país De ciegos ¿Cómo sigue? El tuerto Es rey Si hay goecha Pe te interlaces Pero hay goecha Un mi otro Cuando se lleve Entonces queridos hermanos Esta palabra del Señor Hoy nos invita Una vez más La multiplicación De los panes Significa Lo poco que tenemos Cinco panes Pero sin embargo Ponen todo al servicio El número Cuatro Quiere decir todo Y el número cinco Quiere decir Dios Todo lo que tengo Más Dios Cinco Es la generosidad Todo lo que tengo Pongo en manos de Dios Y Dios entonces Multiplica Cinco panes Para cinco mil Hombres Sus mujeres Y sus hijos Y por otra parte También dos Pescados ¿Por qué dos pescados? Porque el número dos En el número cabalístico Decíamos De la Biblia Quiere decir La comunidad Comunidad Y entonces Es la comunidad Entonces La que tiene que ser Generosa Es la comunidad Somos nosotros La familia Enterobetea ¿Cómo van? ¿Verdad? Nuestros ministerios Ministerios Este Del diaconado Ministerios Del sacerdocio Ministerios Del episcopado Y después Los ministerios Políticos Los ministerios De organización De una nación Ministerios De organización De intendencia Lo que sea Todos los que están Al servicio Verdaderamente De la gente Verdaderamente De la gente Estamos hablando Entonces queridos hermanos Pidamos esta gracia En este domingo Estas lecturas Son maravillosas No podemos seguir Tanto ¿Verdad? Porque Pero esto es para Quedarnos aquí Horas Y horas Hablando Sobre una realidad Nuestra Porque el Señor Nos llama A una generosidad Y esa generosidad Significa Desprendimiento Pero ¿Por qué? Y porque lo poco Que tenemos Cuatro Más uno Todo Más Dios Todo lo que tengo La viudita ¿Se acuerdan? También Tenía solamente Dos moneditas Pero puso Todo lo que tenía Es el signo Entonces De la generosidad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profecemos juntos Nuestra fe En el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Y ahora queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras súplicas Y oraciones A cada intención respondemos Atiende Padre nuestra oración Atiende Padre nuestra oración Por el pueblo de Dios peregrino En Paraguay Para que Confiando en las bendiciones Del Señor Siga afianzando La tarea misionera Por todos los rincones Del país Oremos al Señor Atiende Padre nuestra oración Por nuestra patria Para que haciendo eco De sus raíces de fe Pueda ser conducida Por sendas de solidaridad Y amistad social Oremos al Señor Atiende Padre nuestra oración Por los niños y jóvenes Para que puedan desarrollar eficazmente Sus talentos para el propio bienestar Y el de esta sociedad Oremos al Señor Atiende Padre nuestra oración Por quienes han caído En diversos tipos de adicciones Para que reciban la ayuda oportuna En el momento justo Oremos al Señor Atiende Padre nuestra oración Por nosotros Para que poniendo al servicio Nuestros talentos Fomentemos la paz y la comunión En nuestra sociedad Oremos al Señor Atiende Padre nuestra oración Padre bueno Escucha todas estas oraciones Y súplicas Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor yo quiero Abandonarme Como el barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Porque tú eres Nuestro destino Yo te presento Señor El pan y el vino Mis esperanzas De un cambio vivo Yo quiero estar Jesús contigo Señor yo quiero Abandonarme Como el barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un hombre Un hombre nuevo Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Padre Estos dones Recibidos De tu generosidad Y por la acción Poderosa De tu gracia Haz que estos Sagrados misterios Santifiquen Nuestra vida presente Y nos conduzcan A los gozos eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No solo Al socorrer Nuestra débil Naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma debilidad Humana Y así De lo que fue Causa De nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por él Los ángeles Cantan Con jubilo eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es El Señor Hosana En las alturas Bendito es El que viene En nombre Del Señor Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos Los sacerdotes Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos también Señor Especialmente Por nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De cada uno de nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Y de todos Los santos San Juan Bosco Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con la gracia Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Ahí en la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía Está la prueba De que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida 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 En la Eucaristía En la Eucaristía Me da vida Me da vida Me da vida Me da vida Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque es tu cuerpo Vivo Cristo Que estoy a punto de adquirir No, no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre Que me ayuda Que me ayuda A vivir Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Cristo Vivo Tu sangre Me da vida Me da vida Me da vida Me da vida Oh sí Pan de vida Eres tú Jesús Oración final Padre Te pedimos Que alimentados Con este sacramento divino Memorial perpetuo De la pasión de tu hijo Este don de su amor Inefable Nos conduzca A la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Son y potente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén Queridos hermanos Vamos a consagrar nuestra jornada Nuestro domingo A las manos De nuestra Madrecita La Virgen Que es siempre Auxilio De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan una hermosa jornada Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor De madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Y el trabajo pastoral Entonces Está haciendo Con otros sacerdotes Congregaciones Como está un poco La organización Allí de su Arquidiócesis Pues somos Nos organizamos En comunidades cristianas Unas 20 presencias cristianas Unas chiquititas Como he dicho De 14 personas Pero otra en Casa Blanca Pues tiene 3.000 o 4.000 cristianos Somos 40 sacerdotes La mitad de los cuales Religiosos Y la otra mitad Fideidonum Que significa Regalo de la fe Es decir Sacerdotes Que pertenecen A otras diócesis De África O de Europa Y que vienen Prestados por 3 años Para estar con nosotros Con la posibilidad De alargar a 6 O a 9 O para quedarse siempre Así que no tengo Ningún sacerdote propio Tenía uno Y se murió este año Con 93 años Y Trabajamos también Apoyándonos mucho En comunidades religiosas Con una gran participación De los laicos Que son mayoritariamente Jóvenes Estudiantes Universitarios De los países Subsaharianos Es decir Más abajo Del desierto Del Sáhara Bien negritos En nuestras comunidades Yo digo siempre Que hay más hombres Que mujeres Hay más jóvenes Que adultos Y hay más negros Que blancos Esa es la descripción Y trabajamos Tanto dentro De lo que es La actividad Intraeclesial La catequesis El catecumenado La confirmación La liturgia Etcétera Como en el exterior Por ejemplo Tenemos 12 escuelas católicas Con 10.000 alumnos En total En las cuales Todos son musulmanes Tanto los profesores Como los padres de familia Como los mismos alumnos Trabajamos mucho En la acción social A través de caritas Sobre todo Atendiendo A los migrantes Que vienen De países Subsaharianos Con la idea De llegar hasta Europa Pero que pasan A veces Una semana Un mes Un año Cinco años Esperando el momento Y están En Marruecos Y nosotros Les atendemos Dentro de las posibilidades Y según sus necesidades Quieren aprender Algo más Sobre los libros Del Pentateuco El Génesis El Éxodo El Levítico Los Números Y el libro Del Deuteronomio Les invitamos A visitarnos En nuestro canal De Youtube Todos invitados No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Queridos hermanos Iniciamos Esta jornada Con la palabra Del Señor Dios que viene A nuestro encuentro Nos anima Nos invita Con la lectura Del día de hoy Segunda Reyes 4 42 al 44 Comerán Y sobrará En aquellos días Vino un hombre De Baal Salizá A traer al profeta El pan De las primicias 20 panes De cebadas Y grano Reciente En la alforja Eliseo dijo Dáselos A la gente Que coman El criado Replicó Que hago yo Con esto Para 100 personas Eliseo insistió Dáselos A la gente Que coman Porque así dice El Señor Comerán Y sobrará Entonces El criado Se lo sirvió Comieron Y sobró Como había dicho El Señor Que linda Esta historia Que nos cuenta Del profeta Eliseo Esta es la famosa Multiplicación De los panes O multiplicación De los bienes O multiplicación De todo lo que Nosotros tenemos Como regalo De Dios Y fíjense Que aquí El que está llegando Es un hombre De Baal Salizá Que le trae Un don A Eliseo Entonces Aquí nos está Hablando De dos cosas En primer lugar De lo que significa El don Del regalo El dar Eso es el primer elemento Aún en la pobreza Del profeta Que está recibiendo Pero un hombre De Baal Salizá Que le está trayendo Un don Al profeta El profeta Segundo elemento Desprendimiento A Yeba Porque este regalo Que él está recibiendo ¿Qué está haciendo? Está ofreciendo De nuevo A Eome A Yeba Y le está dando De nuevo A la gente Está ordenando Désenlo a la gente Repartan a la gente Veinte Y cien personas Si parto En dos Veinte Cuarenta Y la gente Que se puede Porque aquí Justamente Este criado Dice Pero como Si son cien personas No va a ser Suficiente Para todos Eso es entonces Mirar en una forma Muy egoísta Entonces aquí estamos Hablando De la solidaridad Y sobre todo De la generosidad La multiplicación De los panes Significa Poner lo poco Que tenemos Y en la medida En que somos Generosos Eso se multiplica Para los demás Como también tenemos Una frase Que decimos nosotros Donde comen tres También pueden comer cuatro Que la bendición De Dios Descienda Sobre nosotros El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo Amén Amén Amén